¡Pim, pim, 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 pim! ¡Oh! ¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRex comentando y estoy en una partida de duelo por equipos en el mapa de Lockdown y si no me equivoco tengo aquí mi clase con la escorpetilla ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Sí! Este es el mapa que estaba buscando, acabo de empezar la partida vamos a empate, o sea que bueno, por 200 puntillos ¡Uy! Te he visto pasar Bueno, y otro, ¿qué regalan ahí? ¿Te mueres? ¡Muérete, guarrazo! ¡Sí! ¡Sube, sube, sube! Bueno, y lo mato, tío, vámonos, vámonos ¡He empezado bien, he empezado bien! A ver, tú que miras radar, para allá viene uno, le voy a enganchar ¡Eh! Ha desaparecido ¡Vale! ¡Vamos, chicos! Arriba hay tres, tíos Mira, como marcha tres, uno a la izquierda y otro a la derecha Bueno Voy a matar a este No, voy a tirar eso, voy a tirar el Predator ¡Madre mía! He empezado, o sea, empezar a topes poco ¡Ey! ¡Madre mía, tío! Todo es con ojo ciego O sea, salen dos en el radar de seis ¡Increíble! ¡Increíble! A ver ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Te he visto pasar! ¡Te he visto pasar! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Tu casa, chaval! ¡Vamos, chicos! ¡Que estoy a tope! A ver ¿Aquí quién hay? Tengo un tío detrás y otro debajo ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Lo sabía! ¡Va atrás, tío! Bueno, tengo mi helicóptero Que no matará a nadie ¿Helicóptero? ¡Eh! ¡No! ¡Madre mía! ¡No sé ni cómo lo he matado! Le he robado la baja al de al lado ¡Da igual! Hoy por ti, mañana por mí, tío No pasa nada ¿Y este? ¿Tu casa? ¡Madre mía! ¡Radar! ¿Y este? ¿Dónde va? ¡Madre mía! ¡Estoy causando! Bueno, 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 bueno Que no hace más que morir A ver, que nos encontraremos por aquí ¡Diez uro! Hay uno Veo otro con ojo ciego ¡Eh! ¡Que había de dos, tío! A tu casa ¡Madre mía! ¡Otro helicóptero! Me lo regalan con los cereales Los chococrispys A ver Aquí tiene que haber uno ¡Eh! ¡Mi helicóptero! ¡Mi helicóptero! ¡Mi helicóptero! ¡No! ¡Mi helicóptero! ¡Madre mía, tío! Me lo ha roto, el desgraciado Pues mira, ahí tienes otro Para que te entretengas ¡Helicóptero! ¡Mata algo! ¡Mata algo! He visto a uno, he visto a uno Uno Y el segundo Te pillé Vale, aquí hay uno Cógeme ese, hombre ¡Wow! Y lo coge O sea, últimamente digo Cógeme Y me hacen casi todo Vale Poneros todos en fila Uy, bueno, tío ¿Y este? Mira, llega a haber tres o cuatro En fila Y me da algo A ver Madre mía, tío A ver No hay nadie, tío Uno, o sea Te lo puedes creer Ojo, otro aquí escondido O sea, no sale nadie, tío Mira, aquí a la izquierda tengo uno Ha muerto Madre mía He pegado una patada Kung Fu Para una de estas Super cósmicas Le voy a matar a la de aquí No sabía que estabas ahí ¡Otro helicóptero! ¡Vámonos! Madre mía Lo fabrico yo en mi casa Los helicópteros Industrias Wheelicóptero El gato cósmico A ver, vamos a entrar aquí dentro ¡Oh! Que te mueres Madre mía No salía Llevaba también radar o algo así Bueno, asesino o lo que fuera No salía en el radar Bueno, pues nada Otro helicóptero Le voy a enganchar a este Le voy a dejar Le voy a dejar una colleja A tu casa ¡No! Madre mía Me he despistado con el del fondo Que ha salido por ahí Madre mía Doscientos helicópteros He tirado ya ¿Cuántos se tiran? Me da tiempo sacarme otro Otros dos Me da tiempo No llevo ya tres, creo O sea Uno más sería demasiado A ver, voy a enganchar a este Claymore Sí Madre mía Que había dos Flipo ¡Eh! ¡Eh! Bueno, el guarrazo, tío Había tres Y ese que hacía castigar una esquina, tío Buscando una silla o algo He visto un tío Ahí se ha aparecido David Copperfield, tío Me he metido por la ventana No me la juego Me la juego Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Ya está ahí Paso, paso Paso No, no, no Paso, paso, paso Voy a hacer la envolvente Solo yo Vengo con la pistolita ¡Eh! ¡Que no! Madre mía He fallado trescientas mil balas, tío Ni se ha enterado Vale, voy a tirar al Predator aquí Antes de que suba alguien Otra vez No hay nadie, tío Si es que me puedo comer No hay nadie Me puedo comer los mocos Los mocos no Que me ahogo, tío Pues nada, oye A ver No hay nadie cerca, seguro Pensé que iba a estar aquí debajo A ver Madre mía Voy a tirar el helicóptero Que como me saque otro O sea Como me saque otro helicóptero Significaría que Que ha sido Me mata Me voy Oye, ha sido muy épico Cuatro helicópteros Cuatro rachas de siete O sea O de seis, creo Sí, sí, de seis Mira, ahí estás Te he visto el rastrojo que dejas De 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 guarrazo Madre mía Matando a un muerto, tío Eres muy cruel O sea Eres muy Muy cruel Vale, yo me como la pared Soy más cruel todavía Me acaban de meter un RPG Al tío que va por ahí Uy, como lo mate Bueno, 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 bueno Uy, como lo mate Oh Madre mía Otro helicóptero Otro helicóptero Madre mía, tío Me llaman El helicóptero Vale, si era un nombre un poco Madre mía Por la espalda Me da igual Yo he sacado mi helicóptero Y ya me puedo morir Madre mía Veintiocho bajas Y subiendo Venga, mato Mato uno más por lo menos ¡Hop! Además ¿Qué vas? ¡Guau! ¡No! Madre mía Veintinueve bajas Con la escopeta esta asquerosa Que me ha matado bastante La verdad Este más parece el mejor Para utilizarla Omisión quizás Madre mía Ha caído Tal cual O sea A la lona Bautizado como el hombre Helicópteros Eso sí No ha matado a nadie Pero oye Por lo menos ando con las narices Me imagino Aunque creo que el último No lo he tirado Lo que sea Pero bueno Nada, lo dicho Espero que os haya gustado Este live Así súper random La verdad No tenía pensado jugar Con este arma al principio Pero oye Que allá vamos Nada, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gustan los favoritos Entre hoy O mañana Subiré el karaoke En cuanto que se me cure Ya la voz perfecta Y nada Lo prometido Es de duda Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós